Ya casi creo que era la última semana que están en el gimnasio y Wendy se sienta en, no, no, desconozco cómo se llaman los aparatos del gimnasio, pero esta, este, este, donde hacen las, las pesas. Entonces empiezan a decirle cosas en buen pedo, así de que, ay, ¿a poco vas a hacer ejercicio? Etcétera. Y ella se ríe y se acuesta para agarrar la barra. Llega un momento en el que no puede sostener la barra e intenta como querer levantarla para acomodarla y no puede. Entonces Sergio Mayer, que estaba enfrente de ella platicando, chismeando nada más, no estaba haciendo ejercicio, se para detrás de ella, güey. Y, y de broma, y ustedes lo pueden ver, hay videos de YouTube, incluso de, de Canal 5 o de Televisa Oficiales, donde, donde Sergio Mayer literalmente simula que le está ayudando a levantar la barra, pero le está poniendo los genitales en la cara. Y Wendy riéndose de, porque ella pues pensando, bueno, no pensando, sino ella siguiendo la broma, eh, así de, ay, este, no, Sergio, no, Sergio. Y, y se nota que Wendy quiere quitárselo. Entonces yo, yo en ese momento digo, güey, ¿cómo, cómo te atreves, güey? O sea, no me imagino que hubiera sido cualquier, eh, mujer biológica de las que estaban en la casa haciendo eso y que Sergio llegue y le arrime los genitales a la cara. O sea, ni aunque sea de las que se llevan con él, güey, o sea, esas cosas no se hacen, porque con, con Wendy, sí, o sea, ¿por qué se permiten eso con Wendy?